La mecha, la mecha, la mecha, ay María Óyeme María, no sea paredera, óyeme María, no sea paredera La mecha, la mecha, la mecha, ay María Cuando yo me acuesto, es una alegría Cuando yo me acuesto, es una alegría Que veo María, la mecha prendía Que veo María, la mecha prendía La mecha, la mecha, la mecha, ay María Óyelo María, échate pa' acá Óyelo María, échate pa' acá En la oscuridad, que no se vena Réndeme la mecha, que no se vena La mecha, la mecha, la mecha, ay María Llave, bienvenido Óyelo María, échate pa' acá Óyelo María, échate pa' acá Réndeme la mecha, que no se vena Réndeme la mecha, que no se vena La mecha, la mecha, la mecha, ay María